Hola a todos chicos y chicas, estamos de nuevo en la tienda de Fútbol Emotion en Barcelona, la nueva que hemos abierto en el barrio del Bor, y de nuevo vamos a hacer un evento. En esta ocasión vamos a contar con un futbolista top, con Iván Rakitic, el jugador de Fútbol Club Barcelona va a venir a presentarnos las nuevas Adidas Pure Control. Y no queremos que nos la presente a nosotros, no, queremos que nos la presente a 8 de nuestros clientes. Ellos las van a probar, le van a hacer preguntas a Iván y sobre todo las van a probar en el campo. Chicos, vamos con el reportaje. Lo que se siente es un orgullo impresionante, saber que tanta gente del mundo se ve al Barça, es el mejor equipo del mundo. Me ha finalizado el campo. Muchas gracias a Fútbol Emotion por esta experiencia, sobre todo con Iván Rakitic y que nos haya podido dar unos consejos sobre futbolistas. Y nada, que las botas, esto va solo, son unos guantes, eso pega solo. Muy bien, la bota muy cómoda, y un espectáculo. Sí, me ha gustado mucho la experiencia y muchas gracias a Fútbol Emotion. Muchas gracias a Fútbol Emotion por el regalo, por la experiencia, ha sido una experiencia inolvidable. Las botas son increíbles y nada, muchas gracias a todos. Una vez más, tenemos condiciones climatológicas adversas, pero aún así las adidas Ace Pure Control pueden con todo. Unos chicos de Fútbol Emotion han vuelto a vivir una experiencia, son socios de League Club, yo os recomiendo que pinchéis aquí y os hagáis socios. Y sobre todo, lo más importante, han conocido a Iván Rakitic, han probado las nuevas botas, la experiencia ha sido increíble para todos. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.